Fue una linda jornada hoy, me dio un super 13.000, nos pudimos mantener entre los 8 primeros todo el día, iban un poco enojados conmigo mismo que en la vuelta rápida venía bajando y nos quedamos sin nafta, pero bueno, estuvimos muchas horas girando, así que el balance es muy bueno, el equipo me sentía a gusto al 100% y bueno, creo que estamos los más fuertes de Toyota en el fin de semana, así que creo que agradezco a todos y gracias.